Hola, aquí ya eres Priscila. Cuéntame una cosa, en el momento de delinear, el ojo te puede cambiar totalmente para bien o para mal. Uno con una rayita se siente que está listo para salir, ¿no? Sí, Priscila, pero si te delineas mal el ojo, te puedes hacer el ojo para abajo, gancho, hay que saberlo hacer. Sobre todo si tienen las personas ojos caídos, que es como el tema más preocupante, ¿no? Es súper importante que utilicen, para mí lo que más levanta un ojo caído es un delineador líquido. El delineador líquido uno puede hacerse el rabito que levanta realmente el ojo y ayuda a que la mirada no se vea caída. Sin embargo, cierre por favor, muchas personas esperan que el ojo termine para hacer el rabito. El rabito debe empezar antes de que el ojo termine. Si yo espero que el ojo termine para hacer el rabito, el ojo sigue caído porque estoy siguiendo la forma del ojo y luego lanzando un rabito que no levanta, sino que simplemente da marco al ojo caído naturalmente. Pueden hacérselo solo hasta la mitad, si es que su ojo es muy caído, va a hacer un efecto más levantador todavía, de esta forma. Entonces, antes de que el ojo se termine, yo ya empiezo a levantar el rabito y de esta forma se levanta la mirada. Ahora, si usted tiene... Abre, por favor. Entonces, ahí queda el rabito, de esta forma, súper levantadito en la esquina, sin que se vea tampoco un rabo, una cosa exagerada. Y antes de que se termine el ojo. Ahora, si su ojo, si su párpado móvil, es decir, el párpado que está aquí es muy pequeño, lo ideal es delinear finito, para eso podemos usar un delineador en gel o en crema con una brochita y poder delinear más finito. Entonces, delineamos con esto, y yo puedo levantar bien el ojo y delinear sobre la línea de las pestañas, sin que esto me quite espacio y se me una el párpado fijo con el párpado móvil. A veces las personas abren el ojo y no se les ve el párpado móvil porque se les junta con el párpado superior. Entonces, el ojo se ve chiquito, chiquito, incluso se ve como hinchado. Entonces, delineando de esta forma, levantando y delineando súper pegadito a las pestañas con una brochita, no, ni siquiera se ve la línea, pero le da un marco súper chévere de la mirada. Priscila, y cuando te delinean la parte de abajo, ¿es recomendable todos los ojos delinear abajo o no? No siempre. En realidad, yo he visto un grave error que cometen muchas mujeres, que es cuando se delinean por fuera, se delinean muy por fuera. El delineado por fuera debe ser, mírase arriba, por favor, en la línea de las pestañas inferiores. Justo no dentro, no en la mucosa, en esta parte, ni tampoco por acá. No va a ser mal, para que vean lo que no tienen que hacer, ¿no? Ni tampoco acá abajo. Porque cuando se delinea muy abajo, se ve como el ojo, digo yo, como ojo de pescado. Se ve como el ojo saltón, el ojo salido como desorbitado. Entonces, la línea bien hecha por fuera debe ser justo en la raíz de las pestañas. Entonces, esto agranda la mirada sin que el ojo se vea fuera de su órbita, pues no como que se vea sin forma. A lo mejor de arreglarlo después acá. Después sale como loquita la pobre. Sí, la pobre. O sea, esta es la forma correcta y esta es la incorrecta. Exacto, esta es la incorrecta, que está muy por fuera. Mira hacia el frente, por favor. Y esta es la forma correcta, que sigue estando por fuera, porque miren que tiene claro dentro. Pero se ve ordenado. Exacto, el ojo se ve armónico. Correcto. Entonces, si usted tiene ojos grandes, se delinea por dentro, dentro de la mucosa. Y si es que tiene ojos pequeños, pero quiere hacer una mirada intensa, se delinea por dentro y por fuera. Que es lo que hago yo. Mis ojos no son tan grandes, sino que yo me delineo por dentro y por fuera porque me gusta una mirada fuerte. No me gusta un ojito así, medio natural. Yo soy una persona de mucho maquillaje, entonces me delineo por dentro y por fuera. Y mis ojos se siguen viendo grandes, sin verse pesado, sin verse cerrado. Muy bien, Priscila. Por esto y por fuera. Los teléfonos para que se comunican, Priscila, están en pantalla en este momento. Y cualquier cosa, también tienes tu Twitter, ¿no? Mi Twitter, arroba Pris Rondón. En Instagram, arroba Pris Rondón Makeup. Para todas las fotos de lo que hemos hecho, el paso a paso y todo. Y para los cursos de automaquillaje, también pueden inscribirnos al Twitter o llamarnos a los teléfonos de la escuela. Muy bien, Priscila. Muchísimas gracias por su vida. Retiración en la mano.